Por favor, los medios ya se han encargado de todo esto y ustedes van a seguir para dar más carrera o más largo esta tirada y esto se alargue innecesariamente. La pregunta es, ¿todos ustedes me van a llamar cuando me declaran inocente? Esa es la pregunta que le hago yo. Señor García, por favor, señorías. Señor García, los que preguntan son los comparecientes. Usted tiene la obligación o en su caso acoges el derecho de no contestar, así que no interpele a los comparecientes. Entiendo que ha acabado. Sí, señor. Muchas gracias. Usted ha dicho también que tiene la conciencia muy tranquila. ¿Podría decirnos quién puede no tenerla tan tranquila? Igual ustedes, ¿no? Los primeros. Muchas gracias. El señor Queral tiene a continuación la palabra. Después de todo lo que ha hablado de mí, de todo lo que ha dicho de mi persona, yo lo único que le puedo decir es que cree el ladrón que todos son de su misma condición. Y hay un pequeño problema de todos los apuntes que está diciendo y demás, que yo personalmente tengo mi propia opinión, que ahora mismo no se la puedo decir. Pero cuando salga inocente, yo le doy mi palabra de honor, que tendrá la oportunidad de decírmelo. Y verá, como yo he trabajado toda mi vida. Toda mi vida. Y he hecho lo correcto. Lo que usted está diciendo en todo momento son todo irregularidades, ilegalidades, que las está diciendo por decir. Porque todavía la justicia no ha dictaminado. Para su desgracia. A ver si da condición... Sí, hombre, ha estado hablando usted 40 minutos y no puedo hablar yo dos. Por favor, señor Santa María, deje de contestar. Intente no gesticular, señor García. No entre en contacto con el compareciente. Usted ahora tiene 15 minutos para decir lo que estime oportuno. Si yo solamente voy a decir una cosa. Mediáticamente yo ya estoy en una situación en la que estoy. Se ha dicho de todo de mi persona. No ha habido pruebas absolutamente de nada. Y ustedes entran, el Senado entran en esto. ¿De verdad no se dan cuenta? ¿Han podido mirar un poco mi historia? ¿Han vivido lo que yo he vivido? ¿Saben en qué condición estoy? ¿Saben que yo no puedo salir a la calle? ¿Saben que hay una mujer, una hija? ¿Hay familias, hay amigos? ¿Y sin tener conocimiento de nada? ¿Ustedes ya me han culpabilizado? ¿Ya han hecho un dictamen? Porque quien tiene que dictaminar es la justicia. No los medios de comunicación ni ustedes. Entonces, tiene que esperar un poco, señor. Es que todo el rato que estoy publicando, yo ni siquiera me he meneado. He estado quieto, escuchando todo lo que decía de mi persona. Verdaderas salvajadas. ¿Cómo quiere usted saber lo que pasaba en aquel momento con la gente muriendo en la calle? Con las mascarillas. ¿Por qué habla usted, señor? ¿Por qué no respeta mi palabra? Señor García, por favor, conteste o diga lo que estime oportuno y ruego a los senadores que se callen. Todos los profesionales que han estado trabajando en el ministerio, que son verdaderos profesionales, es totalmente injusto poner en duda su trabajo. Porque lo hicieron perfectamente. Gente que lo dio todo en un momento complicadísimo. Y que gracias a Dios no estaban ustedes. Ya veremos a ver lo que pasa. Y veremos a ver lo que dice la justicia. Me gustaría verles dentro de un tiempo, cuando la justicia dictamine lo que tenga que dictaminar. Y veremos si son tan eufóricos. Aunque tendrían que aprender mucho.